En el 2020, si Dios lo permite, y ustedes como público, tengo que celebrar los 50 años de vida artística. Yo prácticamente arranqué en 1970, y ya en este 2020 me toca hacer esa celebración, que se va a enmarcar desde enero hasta finales del mes de noviembre, con presentaciones tanto aquí en El Salvador, también ciertas personas que están interesadas en hacer homenajes o algo especial para festivales en los Estados Unidos. Yo quiero dedicarles estos 50 años de vida artística a todos ustedes. En esta ocasión yo me comparto con Peter, mi hermano, que tenemos mucho tiempo de actuar juntos, y también Marito, el caso de Samuel, Eric, Fausto, que son las nuevas generaciones de la furia musical de El Salvador, y que cada vez que llevamos un concierto a cualquier parte, tanto de El Salvador como a nivel internacional, logramos penetrar en el corazón de todos. Para mí esto significa como el regalo más grande en mi vida, o sea, que el público diga, sí me gusta la música de Marito Rivera y su grupo Bravo, que la cantan, la gozan, la bailan, quizás de las cosas más importantes en mi vida, y ese es el mejor regalo que yo puedo tener, estar muy agradecido con Dios, con ustedes como público. El mensaje es decirles que los queremos mucho, que somos personas que somos artistas, pero somos personas común y corriente que les tenemos ese aprecio y ese agradecimiento como público que ustedes son, ¿verdad? Así que muchas gracias. Son 50 años, decirles que suena fácil, pero a partir de 1970, cuando yo tenía 5 años, arrancó esta historia con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y aquí todavía estamos. Todavía nos dan chance en estar compartiendo en un medio tan importante como es la prensa gráfica. y aquí todavía estamos. ¡Bravísimo! ¡Y con furia! ¡Bravo! ¡50 años! ¡Ahí estamos!